El cuerpo tiene 108 puntos de presión. Los principales son 36 y los secundarios 72. Los más vulnerables son ojos, boca, nariz, cuello, orejas y genitales. Las personas expertas en Tai Chi Kung Fu solo tienen uno y este puede ser trasladado voluntariamente. Así que si alguna vez intentas pelear contra el hombre, tienes que intentar descubrir su punto débil primero. Incluso así, tienes que luchar muy bien y también necesitas mucha suerte. De hecho, tus posibilidades de ganar son mínimas. Lo más probable es que te mate.